Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante Y este es la reseña de la Rocketman Sport 250 a los 11.300 km Que le falla, que no le falla, te la recomiendo o no te la recomiendo Y que puedes hacer en caso de que la moto te comience a fallar Sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal, les den like al video y que lo compartan Comenzamos Bueno pues les quiero mostrar primero cuantos kilómetros tiene mi motocicleta Y mi motocicleta tiene 11.300 km Tiene esta belleza Y vamos a comenzar por darle la reseña de la motocicleta Es una Rocketman Sport 250 Lo primero que nada es las refacciones, conseguir refacciones Que tan difícil es o que tan fácil es conseguir refacciones La verdad es que en vento casi no hay refacciones de las motocicletas O sea las vende pero casi no encuentra refacciones Esa es una Pero la ventaja que tiene por lo menos esta motocicleta que es la que yo he usado Es que le quedan refacciones incluso de Yamaha Y también le quedan algunas de Itálica Entonces obviamente las de Yamaha son de mejor calidad Pero en caso de que tú necesites una refacción rápido y no la tienen en vento Pues ya compras una de Itálica Esa es una También mi recomendación con las refacciones en esta motocicleta Y en la que tengas Es que al irlas cambiando Cuando vayas a hacer el cambio del seguro del piñón O el piñón o del kit de rastre O de algunas otras piezas Ya le vayas poniendo unas de mejor calidad Como te menciono las de marca Yamaha le quedan Entonces hay algunas no todas Mi recomendación es que las vayas cambiando ya por unas de mejor calidad Para que las piezas también tengan más vida Y no estés cambia y cambia y cambia a cada rato Eso es con respecto a las refacciones Uno de los pros y contras que tiene esta motocicleta Es la salpicadera Esta en verdad a mí se me hace una salpicadera muy bonita Cuando está cortita Es un estilo que me gusta a mí mucho Pero más allá de que me guste No es funcional Hay que aceptar que no es funcional Por eso le pusimos estas extensiones de salpicadera ¿Por qué? Porque el agua cuando no las trae Con la salpicadera de agencia El agua te brinca hasta arriba Hasta arriba donde va el chofer Y prácticamente te echa el agua en el pecho Por eso es que decidimos ponerle a esta motocicleta Su extensión delantera Para que no eche el agua hacia el piloto Y en la parte de atrás pues también se la ponemos Porque el agua la salpica hasta acá arriba Hasta arriba del motor Y no solo allá arriba del motor Abajo del tanque Incluso abajo del tanque llega Y pues eso puede generar que se te acumule Además del agua el lodo allá arriba Y se empiece a picar Y por lo tanto Empiece a fugar gasolina Entonces aquí lo que vas a tener que hacer A la motocicleta es ponerle La extensión de salpicadera Bueno ya que estamos con las ruedas Pues en esta motocicleta Lo que tienes que hacer también Es hacer el cambio de rayos Constantemente porque se rompen Muy fácil Muy fácil También depende obviamente del peso Y obviamente de los baches O de cómo conduzcas Es como con la frecuencia Que se te van a romper los rayos Yo no he tenido problema En la rueda delantera Gracias a la suspensión Que ya hablaremos ahorita de ella Pero en la parte de atrás Cuando caí en un bache Lo que sucedió Bueno además de que iba yo con Con peso Y que ese si era No era bache Ya era casi una barranca eso Si se me llegó a bollar mi rim Se subió así tantito Y pues ya lo mandamos a rectificar Y en esa ocasión Pues aparte de que se me Se me aboyó el rim Se deformó Pues también ya tenía varios rayos rotos Entonces Pues los rayos traseros Generalmente son los que más se rompen Porque traes copiloto Aquí se carga todo el peso Y pues también Creo que la suspensión trasera No es la mejor Como les digo El que se estén rompiendo los rayos También tiene que ver con otras cosas Como el peso Que traigas el suficiente aire En tus ruedas Que estén bien calibradas Y obviamente la tensión En los amortiguadores O sea no todo es Y la manera en que conduces También no todo es como que No es solo un factor El que rompe los rayos Hay varios que en conjunto Hacen que tus rayos Se estén rompiendo A cada rato Entonces pues es como Algo a considerar Como pueden ver Aquí en esta parte Pues si se alcanza a ver Como la deformación De mi aro también Entonces consideren Que con esta motocicleta Van a tener problemas Con los rayos Estar cambia y cambia rayos Dependiendo del Tipo de manejo Y condiciones de suelo Y pues ahora Seguimos con la suspensión Esta motocicleta Trae suspensión Trae barras invertidas Al frente Y amortiguadores De gas Atrás Por la parte del frente Pues como les he dicho No tengo problemas No he tenido problemas Ni siquiera con el aro Y ni siquiera con los rayos Porque esta suspensión Si hace su chamba La verdad es que He caído en varios Baches Y como les mencioné De ahí atrás Que aboyó mi aro También cayó la parte De la rueda delantera Y con esta no he tenido problema No se ha deformado el aro Y mucho menos Se me han roto rayos Entonces esta suspensión Delantera Si hace su chamba Es muy buena Pero comparándola Con la trasera Además de que Pues aquí como les digo Siempre traes copiloto O cuando traes copiloto Pues el peso También se ejerce Con más fuerza En la rueda trasera Y también si no traes Aire o bien calibradas Tus ruedas Pues es peor aún Por lo menos creo que La suspensión trasera Si tenemos que cambiarla Por unos de mejor calidad Yo no lo he hecho Porque pues a mi me gusta Como que se acabe la moto Y una vez que se acabe La refacción O la pieza Volver Ponerle unas de mejor calidad Pero ya estoy a punto De cambiárselos Pero pues Le damos Un like A La suspensión delantera Y tache Para esta trasera Entonces Pues ese es el problema Con la suspensión Vamos a hablar ahora amigos Del escape Este escape Es de los que menos hace ruido Porque en comparación Con sus hermanas De esta motocicleta La carrera La screamer Y la esportiva Creo que se llama Este creo que Esos escapes Hacen más ruido Que este Este de plano Hace muy poquito ruido Que es una cosa De las cosas que me gusta Aunque estéticamente No me gusta mucho Otro de los detalles Que tiene esta moto Es que Tiene el pos a pie Muy cerca del escape Con lo cual Cuando el copiloto Se sube Y pone su pie En esta posición Generalmente Recargan su parte Trasera del pie O el talón En el escape Con lo cual El escape Al calentarse Pues les va Derritiendo Su tenis Y pues aquí Ya tengo varias víctimas Que han dejado aquí Su tenis Entonces otro de los aspectos A tomar en cuenta Es que no te recargan Aquí el pie Porque se queda El tenis pegado Entonces Tengan cuidado con eso Y otra cosa Con esta motocicleta Es la cantidad De aceite Muchos tienen duda De cuánto lleva De aceite Esta motocicleta Que si un litro Que si uno y medio Que si uno punto dos Entonces muchos Siempre están preguntando Qué aceite lleva Cuánto lleva Pues esa es la duda Principal Punto número uno Esta motocicleta En el manual Dice que lleva un litro Aquí En la tapa Donde se vierte el aceite También dice Que lleva un litro Pero de este lado Si mal no recuerdo Aquí tenía una etiqueta O aquí Que te decía Que llevaba De 1.2 A 1.4 Por eso es que Muchos estaban confundidos Como en la cantidad Correcta Que lleva de aceite Ese es como el conflicto Que causa En los que tienen Apenas esta moto Que recién la adquirieron Pues no saben Cuánto aceite lleva Entonces yo les voy a decir Que a los 11.300 kilómetros Que tengo con esta moto Siempre le he puesto 1.2 De aceite Otra de las cuestiones De no ponerle más De esa cantidad de aceite Es este Ya sea que le pongas Un litro O le pongas 1.2 Es por la cuestión De esta mirilla Que tiene aquí abajo Esta mirilla Cuando se calienta El aceite Y la presión Que se genera Aquí adentro Esta mirilla Tiende a botarse Como pueden ver No está como atornillada Ni nada Solo está como Metida a presión Y ya Si le echas Más cantidad de aceite Esta mirilla Se va a botar Y se te va a salir Todo el aceite Y si tienes La suerte De darte cuenta Pues no le vas a dar En la torre A tu motor Simplemente Te abrillas Y listo Pero esta mirilla Se bota Si le metes Mucho aceite Entonces tengan Precaución con eso Esta es una De las maldiciones Que tiene esta motocicleta Que se bota La mirilla Entonces tengan cuidado Con la cantidad De aceite Que le vierten Otra cosita Que tiene esta moto Es El portaplaca Como pueden ver Mi portaplaca Ya está chueco Porque aquí Se llegaron Le dieron un llegue Aquí con una motocicleta Entonces me lo doblo Hacia adentro También como pueden ver Mi salpicadre Mi placa Ya está toda doblada Porque Pues también Aquí pegas Con cualquier superficie Puede pegar Y se puede atorar Y se dobla Entonces esta es como La dificultad De que la placa Vaya a un lado Y además de que El portaplaca Es más pequeño Que la placa Por eso también Es cuestión que se dobla Y otro de los factores Que a muchos No estoy diciendo Que a todos Pero si a muchos Les perjudica Es que Que a la hora De querer tensar La cadena Pues aquí lleva Unas muescas De guía Para tener Una tensión correcta De cadena Dentro de este lado Como de aquel lado Pues esta pieza Estorba Para ver Esas muescas Entonces a la mayoría No quiero decir Que a todos Les estorba Y prefieren Quitársela Y poner una Que nada más Tenga la pieza De aquí la horquilla Y listo Para poder ver Esas muescas Entonces a mi En lo personal No me molesta Me gusta mucho Este estilo De portaplaca Pero si estorba En algunas ocasiones Incluso para filtrar Entonces Pues esto ya dependerá Del estilo de manejo De cada quien Y pues del gusto De cada quien También Además de que Pues también Con las vibraciones Esta Este portaplaca De aquí Se empieza A partir Se empieza A romper Y pues Cuando ven Ya ni siquiera Es que traigan la placa Ya no traen Todo el portaplaca Ya no traen Todo este cacho Se voló la placa Quien sabe donde quedó Entonces Muchos por eso Lo cambian Entonces es un factor Que debes considerar Otra cosita Son las llantas Estas llantas Son las que trae de agencia Considero que No son malas Considero que son De gama media Dentro de las llantas Que te dan En una moto de agencia Estas llantas Son muy duras Déjenme comentarles Que una vez A mi se enterró Un clavo Y la llanta No se ponchó O sea Entró el clavo Y nada más Entró como un centímetro Pero no se ponchó La cámara Entonces Pues por lo menos Duras y resistentes Si son Muchos dicen Que no tienen adherencia Al piso Y que por eso Se han resbalado Yo quiero decir También que no la tienen No tienen tanta adherencia Pero también El que te patines A la hora de un frenado De emergencia Tiene que ver Varios factores Tanto El desgaste de la rueda El desgaste de tus balatas La manera en que frenas La velocidad A la que vas Y también el tipo de piso Ya sea seco O mojado Entonces Yo la verdad es que He frenado De emergencia En piso seco Y en mojado Y me han respondido Bien Yo nunca me he caído Por un frenado De emergencia A altas velocidades No me he caído Entonces tomen en cuenta Que las caídas También tienen que ver Con otros factores No solo con el tipo de rueda Pero Si tienen el presupuesto Tienen el cash Cámbienlas Cámbienlas Por otras mejores Las que usan para estas Son las Michelin Creo que son Michelin Pilot Se llaman Dos o tres Una de esas Pero Una Michelin O una Spirelli Son las que le pone Y en último lugar Pero no menos importante Otra de las maldiciones Que tiene esta motocicleta Es El tanque de gasolina Déjenme decirles Que este tiene Un tanque De 20 litros Lo cual te da Una buena autonomía Una buena independencia Hasta tu próxima Carga de combustible Por otro lado Lo que tiene esta Es que El flotador De este La motocicleta Yo creo que está Muy en medio O muy arriba Con lo cual Cuando yo Yo la traía Que Con 10 litros De gasolina La traía A la mitad Del tanque Y me marcaba El tanque lleno Te marca El tanque lleno Y la puedes usar Bajarle un litro De gasolina Digamos Mira Ahora ya cambio Y si la muevo Yo creo que hasta Se llena Que voy a subir Otra rayita Pero lo que les quería decir Es que No está como Acomodado De la manera Más correcta Con lo cual Pues te marca Esto Te marca Erróneamente Puedes bajar Un litro Y te puede marcar Que ya necesitas Cargar de nuevo Entonces Lo que tú tienes Que hacer con esa Motocicleta Básicamente Es ir conociendo La cantidad De gasolina Que le vas bajando Ir conociendo El tanque Saber con cuántos Kilómetros Ya le hace falta Recargar gasolina Porque Ese flotador Es engañoso Entonces Ya viene de agencia Y la mayoría Lo tiene La mayoría Tiene ese problema Con la Referencia Del medidor De gasolina Otro de los problemas Que también tiene Este tanquecito Es que pues obviamente Al meterle 20 litros Se traduce En más peso Para el tanque Sumándole las vibraciones Del movimiento Cuando vas avanzando Y las vibraciones De la motocicleta Más el peso Pues este tanque Tiende a desoldarse También es otra De las maldiciones Que tiene esta motocicleta Que el tanque Se desolda Y yo A los 11.300 kilómetros Que tengo Con esta motocicleta Que es aproximadamente Casi Pues casi ya Dos años Este Siempre la traigo A medio tanque 10 litros Y si voy a salir A carretero A algún lugar Más lejos Le meto los 20 litros Pero Aquí en ciudad Siempre la traigo A mitad de tanque 10 litros O 11 litros No más Y pues yo no he tenido El problema De que se me desolde Este El tanque Y pues creo que Es como la La condición O la maña Para que No se te desolde Tenlo a la mitad De combustible Y si vas a salir De la ciudad A hacer una rodadita Por ahí Pues llena el tanque Y pues ya De extras De esta motocicleta Lo que les puedo decir Es que pues Ya me están fallando Algunas Por lo pronto Ya me está fallando Esta direccional A esto tiene como A tiempo de que estoy Grabando este video Tiene como 15 días Que empezó a fallar Esa Esa Direccional Entonces pues Es como la única falla Que he tenido Espejos Trae los de agencia No he tenido problema Con estos espejitos La verdad es que para mi Le dan un toque Muy especial A la motocicleta Muy bonito Entonces Pues no he tenido problema Su cargador USB Sigue funcionando Hay unos que ya Casi inmediatamente Deja de funcionarles Pero esto también Tiene que ver Con el cuidado Que le das Yo aquí lo cuido mucho Que no le de el agua Que no le entre nada Entonces Aquí con este No he tenido problema Con los mandos Tampoco O sea De tanto direccional Derecha Como izquierda Si me las registra No he tenido problema Ni en el mando izquierdo Ni en el mando derecho La luz LED Pues no tampoco He tenido falla con ella Ya llevo tanto tiempo Y Y no ha fallado O sea Este La verdad es que este Faro alumbra muy bien No he tenido problema Con la suspensión Tampoco Con el tanque Tampoco Con la mirilla Tampoco Y aquí nada más Era la cuestión De la suspensión Pero esto tiene que ver Con otros factores Como el peso del copiloto También Entonces en general Yo podría decir Que es una motocicleta Buena Que no requiere Tantos cuidados Simplemente Lo normal que debe De llevar El cuidado de una moto Y no más No extras Y una de las recomendaciones Es que Como les decía En cuanto empiecen A hacer cambios De seguro O sea De algunas refacciones Que tenga que cambiar Ya pongan Unas de mejor calidad Como las de Yamaha Y también Por si no encuentran Las de evento Que luego son Los que más difícil Cuesta encontrar Pues pongan Las zonas de itálica En lo que llega La de evento Pero en general Esta moto Es una chulada No he tenido problema Con ella Así que Se la recomiendo Mucho Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Como pueden ver Es una moto Muy buena Que en general Sale buena Nada más aquí El problema Es como conseguir Las refacciones Que pues Como les mencioné También le quedan Las de otras motocicletas O de otras marcas De motocicletas Como Yamaha Le quedan refacciones De Yamaha Y le quedan Refacciones de itálica Fuera de eso No creo que haya Más problemas Con la motocicleta Es una moto Que pues Si le das Sus mantenimientos A tiempo Y la cuidas Como se debe De cuidar Cualquier vehículo Pues te va a responder Perfectamente Entonces Pues también Depende De su funcionamiento De cómo es Que tú la vayas A cuidar Entonces Pongan ojo En eso Y mucho cuidado También En cuestión de autonomía Pues la verdad Te da una buena autonomía Y pues En cuestión de mantenimientos No sale cara Sin más que agregar Los invito a que Se suscriban al canal Que les den like Al video Si tienen alguna Sugerencia de video Déjenmela en los comentarios O mándenme un mensaje Por Instagram O Facebook Que también los invito A que me sigan En esas redes sociales Y en TikTok igual Y ahora sí Pues nos vemos En el siguiente video Buenas rutas